Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches porque estamos aquí de noche. A lo menos tú lo estás viendo y es las 10 de la mañana. ¿Y es las 10 de la mañana? Se estaría preguntando, mira, si está aquí en el canal. Si está aquí mi primo Fernando. Para quien no lo conozca, que me extraña, que no lo conozca, que ha salido en algunas ocasiones. La carrera, por ejemplo, el dito de la carrera. Tengo algunos vídeos con mi primo muy interesantes. Os vamos a cantar una canción de un artista que se halla de aquí de España, que se llama El Arrebato. Es una canción que hace flamenco así, muy comercial, muy hecho, muy divertido. Y bueno, espero que os guste. Yo no me acuerdo de la canción, sinceramente, no me acuerdo. Yo creo que sí. Pero Fernando seguro que se acuerda. Yo creo que sí. Aunque me duela más que a ti. Ah, vale. Aunque me duela más que a ti empieza. Empieza. Ahí empieza. Suscribirse, como me dice mi tía Kari. Suscribirse, por favor. ¿Cómo los somos? Suscribirse, por favor. El Arrebato. El Arrebato. Para que me duela más que a ti. No, no, no. ¿Cómo que no? El Arrebato, búscate un nombre que te quiera. Ah, una mujer, vamos. Una mujer, no un hombre. Un nombre que te quiera. Sí, un hombre, sí. Búscate un nombre que te quiera. Para que cada uno se busque lo que quiera. Sí, la canción. Que cada uno se busque un hombre, se busque una mujer. ¡Ya te diga el título de la canción de cómo te llamas, primo! ¡Cada uno va a ser un hombre! Arrebato. Ah, vale, vale. Búscate un hombre que te quiera. Vamos, vamos. Pero empieza tú, eh. Venga, empieza tú. Empieza tú porque yo no me acuerdo de la letra. Os había avisado. Pues me daba el de guarda de la letra. Vale, empezamos. Espera mi sobrino. ¡Abravo! 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 Aunque me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa, aunque me duela más que a ti. Caería yo no te merezco, porque tan solo puedo darte para los ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? ¡Abravo! Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera, mírame. No ves que soy un músico que no tiene chusqueles, cuando tengo me la gasto, tengo una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera, mírame. No ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muerde, amor, por la luna llena. Aunque me duela más que a ti, tengo en la mano los dientes, debo subir al autobús, ya me han pitado un par de veces. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera, mírame. No ves que soy un músico que no tiene chusqueles, cuando tengo me la gasto, en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera, mírame. No ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muerde, amor, por la luna llena. ¡Hombre! 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 Si no llega a haber sido por ti, yo no me acuerdo ni de la canción. Bueno, gente, ¿os ha gustado? ¡Me ha encantado! ¡Hombre! 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 A ver qué estás diciendo por ahí, Rafa, en los comentarios. Yo creí que era mí, me ha encantado.